Pedro Sánchez se ha comprometido en la cumbre de la OTAN a incrementar el presupuesto de defensa hasta un 2% del PIB en 2029. ¿Y por qué en 2029? Si el compromiso adoptado hace ya varios años, en 2014, era hacerlo para el 2024, pues bien simple, porque en España no hay dinero. Resulta que con nuestra mala situación de déficit y deuda, en estos momentos es absolutamente impensable destinar 13.000 millones de euros adicionales justamente al presupuesto de defensa. Otro de los acuerdos de esta cumbre es incrementar la presencia militar de los Estados Unidos en nuestro país. Washington enviará dos destructores más a la base naval de Rota, que se unirán a los cuatro ya existentes en el llamado escudo antimisiles. Estos acuerdos que se adoptan con la OTAN deben ser aprobados posteriormente por el Consejo de Ministros y ratificados en el Congreso de los Diputados. En el Consejo no hay problema, puesto que se hace lo que Sánchez dice, pero el Congreso es otra historia. Los socios del gobierno, los de Podemos, ya han dicho que no están por la labor, al igual que otros partidos aliados de izquierdas y separatistas, que no quieren ni incrementar la presencia militar de Estados Unidos en España ni el presupuesto en defensa, hasta el 2% del PIB. Pero ¿qué pasará? Como todo tiene solución, habrá otros partidos que por una cuestión de responsabilidad de Estados sí votarán a favor. Y eso es lo que se están planteando tanto el Partido Popular como Vox. O sea, que Pedro Sánchez siempre se sale con la suya. Cuando hace las cosas mal, que es lo habitual, cuenta con todo el apoyo de sus socios y de los más radicales de la Cámara. Y sin embargo, si en alguna ocasión hace algo bien, como este es el caso, entonces salen en su auxilio los partidos que son responsables y tienen criterio de Estado. Como ven, siempre hace lo que quiere. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT. Pero saben que nos pueden ver desde cualquier rincón de España o incluso desde cualquier parte del mundo y que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y le recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días si eso es lo que desean. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña don Hugo Pereira. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros David Felipe Arranz. ¿Qué tal David Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches. Mucho calor aunque sea por la noche. Bueno, es lo que tiene esta época del año. Efectivamente ha llegado ya el verano. Y también con nosotros don Luis Magán. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Buenas noches Javier. Gracias por invitarnos. Pues de inmediato entramos en materia. Antes recordarles que en Natural House hacen todo lo que está a su alcance para que sus distintos clientes puedan adquirir hábitos alimenticios saludables y que así puedan alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala mediante el contacto online a través de su página web www.naturehouse.es. El nuevo concepto estratégico de la OTAN que ha sido acordado en la cumbre de la alianza que se ha celebrado en Madrid nos deja varios titulares. Los aliados refuerzan el flanco este indicando que Rusia es la principal amenaza. Señalan a China como desafío sistémico. Buscan adaptarse a los retos del siglo XXI como los ataques híbridos. Abren la puerta a la incorporación de Suecia y Finlandia una vez superado el veto de Turquía. Erdogan obtiene a cambio apoyo para combatir a los terroristas kurdos del PKK. Washington refuerza su presencia militar en Europa. Abrirá un cuartel general permanente en Polonia. Desplegará una brigada rotatoria de 3.500 soldados en Rumanía. Estacionará dos escuadrones adicionales de aviones de combate F-35 en el Reino Unido e incrementará su presencia en los países bálticos, además de emplazar defensas antiaéreas en Alemania e Italia. Respecto a España, aumentará de 4 a 6 los destructores destinados en la base naval de Rota como parte del escudo antimisiles. Ese aspecto, que aprobará el Consejo de Ministros, deberá ser refrendado por el Congreso de los Deputados y se da por hecho que el Gobierno no contará con el apoyo de sus socios de Podemos ni del resto de partidos de izquierda y separatistas, por lo que podrían recurrir a los votos favorables del PP y de Vox que se sumarían a la iniciativa por una cuestión de responsabilidad de Estado. Otro aspecto destacado para nuestro país es la voluntad de la Alianza de prestar atención al flanco sur y el compromiso de la OTAN de defender cada centímetro del territorio de sus socios y preservar la soberanía e integridad territorial de todos los aliados ante cualquier agresor. No hay una referencia explícita a Ceuta y Melilla, pero el Gobierno considera que la declaración garantiza suficientemente su protección. El presidente Sánchez ha dicho que pedirá a los partidos de la oposición, también a sus socios de izquierda, que apoyen el incremento de efectivos navales estadounidenses en Rota y su compromiso de aumentar el gasto en defensa a un 2% del PIB. El Gobierno de España se ha comprometido a que de aquí al año 2029 elevemos nuestro presupuesto en defensa hasta estar cerca de ese 2% del PIB. Tenemos que cumplir con ese objetivo, es un objetivo que debe, que trasciende la legislatura del año 2023, con lo cual es un objetivo en el que se tienen que reconocer todas las fuerzas políticas y yo pediré que este sea un compromiso de país. He pedido que sean acuerdos de país, porque tenemos que ser responsables y solidarios con una amenaza cierta, tanto desde el punto de vista presupuestario como también de esta incorporación de dos nuevos destructores a las bases militares que tenemos en el sur de España. Sería importante que contara con la aprobación de todas las fuerzas políticas. Yo se lo voy a pedir a todas, también a la izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista. Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos. Cuénteme, ¿cree usted que es garantía suficiente para Ceuta y Melilla esta declaración de que la OTAN defenderá la integridad territorial de sus aliados? No, en absoluto. En primer lugar, yo no creo que sea inminente una agresión por parte del vecino del sur a Ceuta y Melilla, pero dicho esto, si lo fuera por cualquier motivo, sería porque los Estados Unidos han dado el permiso para que esto ocurriera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Como ha declarado ya Stollenberg, la situación de Ceuta y Melilla es exactamente la misma antes que después de la cumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario, que es imprescindible un acuerdo político, una declaración política para defender Ceuta y Melilla por parte de la OTAN en caso de que se produjera una agresión. Esto es así exactamente. Entonces, creo que cualquier cosa que se diga, es decir, nada más pueril, si me permites, esta declaración de la Alianza Atlántica de que defenderá la integridad territorial de sus miembros. Claro, faltaría más. Faltaría más. Eso ya estaba antes de la cumbre. Con lo cual, lo que te he dicho creo que es así. Tenemos un aliado en el sur y ese aliado en el sur tiene un aliado preferente. Perdón, tenemos un aliado que son los Estados Unidos y ese aliado que son los Estados Unidos tiene un aliado preferente que se llama Marruecos. Esa es nuestra posición subordinada, Javier. Vamos, que el que negocia mejor en todo caso es Erdogan, que él sí, a cambio de levantar el veto a Suecia y Finlandia, sí ha conseguido el apoyo para combatir a los terroristas kurdos. Y es curioso porque yo no voy a entrar ahora mismo en la situación, pero Turquía es una, llamémosle así, democracia crecientemente discutible, si me permites la expresión rara. Con lo cual, llama la atención que la entrada de los nuevos socios o la luz verde, el visto bueno a la entrada de los nuevos socios, se condicione a las exigencias cada vez más, digamos, autoritarias de Erdogan. Yo no estoy seguro de que aquí lo que se esté discutiendo sean principios. Es peculiar y, bueno, como sabes, en este momento está pendiente, entre otras cosas, la entrada de la aprobación de una nueva ley antiterrorista por parte de Suecia. Por lo pronto, Turquía ya ha solicitado la extradición de 35 activistas del Partido Comunista kurdo. ¿Veremos una nueva fisura en el gobierno a la hora de votar en el Congreso estos acuerdos de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB o la incorporación de dos nuevos destructores a la base naval de Rota? Bueno, yo creo que ya hemos visto que los podemitas, o mejor dicho, los líderes de los podemitas tienen unos principios y cuando esos principios no les sirven, pues los cambian, ¿no? Como Groucho Marx. Con lo cual, yo creo que esa fisura en el gobierno que tú auguras se producirá solo en el momento en el que los podemitas o los comunistas calculen que se tiene que producir esa fisura. Es decir, cinco minutos antes de que se convoquen elecciones generales. A mí lo que me preocupa no es esa fisura, es decir, sino que el Partido Popular, la oposición en general, nuevamente no vaya a sacar partido ante una de las pocas ocasiones en las que Sánchez necesita su apoyo en vez de el de los etarras o los podemitas. A mí lo que me preocupa es esa actitud del Partido Popular, también de Vox, pero habría que hacer una distinción. Me preocupa su actitud ante la solicitud de apoyo por parte del presidente Sánchez, tanto al aumento de presupuesto hasta el 2% del PIB, al que nos hemos comprometido hace tiempo, como ante las autorizaciones necesarias para el aumento de la presencia militar norteamericana en la base de derrota. ¿Pero cree usted que PP y Vox no deberían votar a favor de estas dos medidas? Sí y no, si me permite, sí y no. Es decir, PP y Vox no tienen más remedio, en mi opinión, que votar a favor de esas medidas, pero deberían condicionarla. Ya hay algo que han hecho mal, ya hay algo que ha hecho mal en Partido Popular, que es permitir, digamos, que en cuestiones muchísimo más importantes que los compromisos de España en materia de defensa, el Partido Socialista, ni más ni menos que haya incluso pactado, como en el último proyecto de ley de memoria democrática, que haya pactado ni más ni menos que con el ala política de un grupo terrorista. Pero lo que me refiero es que incluso sin hablar de eso deberían condicionar su apoyo. Por ejemplo, Javier, una manera de condicionar su apoyo que no pueda ser mal vista desde la Alianza Atlántica o desde las fuerzas internacionales de la derecha internacional. Por ejemplo, pedir que no se realice en cinco años, sino en tres años y ofrecer contrapartidas a cambio, como por ejemplo la reducción de determinados gastos políticos. O sencillamente, Javier, sencillamente, aceptar un voto a favor a cambio de que el incremento del gasto que supone ese 2% del PIB, ese incremento del gasto, se detraiga de partidas de gasto político. Y se le pueden ocurrir muchas, y a ti seguro que se le pueden ocurrir muchos más. Que se detraigan de otros gastos, que son aquellos en los que ha incurrido, a los que se ha comprometido el Partido Socialista, por satisfacer al ala comunista o al ala golpista y etarra de su coalición de gobierno. Algo que debería hacer, en mi opinión, el Partido Popular. Le doy totalmente la razón, Don Asís, porque teniendo en cuenta que el Instituto de Estudios Económicos cifra en 60.000 millones de euros el gasto improductivo del gobierno, este 1% del PIB suplementario, que está en torno a los 13.000 millones, imagínese, aún sobra si realmente hubiera recortes en los gastos inútiles que hace este gobierno. Bueno, me temo que, eso desde luego es una posibilidad, pero me temo que el Partido Popular, no sé, ojalá me equivoque, Javier, pero me temo que va a desaprovechar esta oportunidad. Es decir, repito, algo así, o sea, condicionar, decir que ese aumento de gasto debe de traerse en todo o en parte, pues por ejemplo, al pretendido y proyectado, a la proyectada condonación por parte del gobierno a los golpistas catalanes de deuda de la Generalidad de Cataluña, con el Fondo de Compensación Interterritorial, etcétera, u otros gastos absolutamente populistas o demagógicos y pactados con los golpistas y los nacionalistas, quiero decir que ese gasto, ese aumento de gasto derivado del compromiso con la OTAN, se dedujera de allí. Esto no estaría mal visto por la OTAN, de hecho estaría bien visto no solo por la OTAN, sino por la Unión Europea, pues seguro que no lo va a hacer el Partido Popular. Pues sí, la idea queda ahí, nosotros se la damos, a ver si se les ocurre presionar en ese sentido. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a usted y gracias a todos los oyentes. Un saludo. Don Luis Vagán, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues veo que la OTAN ha resucitado gracias a su principal enemigo. Gracias a Rusia. Gracias al señor Putin, gracias al dictador Putin, gracias al sátrapa Putin ha resucitado. El histórico enfrentamiento con Moscú. Verdaderamente. El 24 de febrero de este año del 2020 cambió el mundo, y cambió el mundo desafortunadamente para mal. Tenemos un mundo muy distinto en muy pocos meses, pero un mundo mucho más incierto, mucho más amenazante, mucho más frágil y mucho más enfrentado. Yo creo que hay conclusiones muy interesantes para España, hay conclusiones muy interesantes evidentemente para la Alianza Atlántica y tenemos un reto los europeos para afrontar y volvernos adultos. Es decir, dejar de ser adolescentes y que, digamos un poco, nos defiendan el hermano de Zumosol, el hermano fuerte, que es en este caso los Estados Unidos, y nos pongamos realmente a construir junto o bajo el amparo de la OTAN, de la Organización Atlántico Norte, una defensa que es absolutamente imprescindible ante una amenaza que es real. Es decir, es que los señores, vamos, los ciudadanos ucranianos, antes del 24 de febrero estaban exactamente como estamos nosotros ahora, tomándose un café en las terrazas, o estando en unas tertulias televisivas, o paseando con sus hijos por los jardines de Kiev, una de las principales ciudades ucranianas y hoy están bajo el bombardeo de las fuerzas rusas. Tenemos una alianza que tiene 30 países y de los cuales 21 son europeos, vamos a ser 23 junto con cuando se incorporen Finlandia y Suecia, pero la aportación de esos 21 países europeos, que van a ser como digo 23, solamente representa el 20% del presupuesto de la OTAN, mientras que el 80% lo ejercen, lo aportan los americanos, los canadienses, el Reino Unido, Noruega, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que tenemos que ser responsables ante un mundo que ha cambiado, que ha cambiado profundamente, que es mucho más peligroso y que nosotros, aunque nos parece que está muy lejano, digamos, el frente este y que nos preocupa muchísimo Ceuta y Melilla y las relaciones que tienen el Reino de Marruecos con los norteamericanos para que no entre directamente o oficialmente bajo el paraguas de la defensa de la OTAN las ciudades españolas, Ceuta y Melilla, la frontera este nos viene, o sea, está mucho más cerca de lo que nosotros queremos, porque es el futuro, el futuro o no muy lejano de todos los ciudadanos de este país, la estabilidad de Europa. David Felipe. Pues lo que ayer valía y era dogma de fe, hoy es todo lo contrario, ya no lo digo por el presidente Pedro Sánchez, sino por los propios Estados Unidos y el cariño que le han cogido ahora a Erdogan y yo leo a Pedro Sánchez el 4 de octubre de 2014, entrevista en el mundo, falta más presupuesto contra la pobreza y la violencia de género y sobra el Ministerio de Defensa. Hay que refrescar de vez en cuando la memoria a nuestros políticos, entonces a mí me molesta esta bipolaridad, a mí un político que es bipolar pues me produce inquietud, porque un poco de coherencia, es verdad que el contexto pues obliga a honrarme, obliga a gastar el doble, no un poco más, el doble defensa en un país que hoy sale la salvaje caída de poder adquisitivo de los españoles, salvaje. Bueno, está bien el gasto de defensa, estamos en la OTAN, pues Pedro Sánchez ante Joe Biden, un besito, un abrazo, un cariño, un toque de cabeza, catapum, me incorporo con la declaración de Madrid que todavía no sabemos lo que supone, porque hay una serie de puntos donde se habla de que, y esto es positivo, se está utilizando a inmigrantes ilegales como arma, es decir, hay unas amenazas que se llaman operaciones híbridas, las amenazas híbridas famosas, que consisten en ataque posible de Marruecos con seres humanos, son empujados, disparados como misiles humanos. Esto lo hemos vivido ya, en Ceuta primero, en Melilla después, lo de Ceuta fue claramente un ataque híbrido por parte de Marruecos, y definen también como ataques híbridos el presionar con el tema del suministro energético, por ejemplo, Argelia te corta el gas, o Rusia te corta el gas, es otro ataque híbrido, para los que se está preparando justamente la OTAN del siglo XXI. Y luego, yo les leo cosas de hace nada, por ejemplo, en Estados Unidos, el propio Joe Biden no autoriza la venta de F-35 a los turcos porque cometen vastos abusos contra los derechos humanos. ¿Qué ha pasado? Ya no cometen vastos abusos contra los derechos humanos. Esto te estoy hablando del mes de octubre. Y luego, por ejemplo, Suecia había impuesto un embargo de armas a Turquía en el año 2019. Es decir, que el contexto de la guerra de repente ha hecho a todos primos hermanos, lo cual está muy bien, pero insisto, un poco de coherencia. Es verdad que ante esas amenazas, ante esas amenazas, ahora ha dicho Asier que habría que ver hasta qué punto también se ve forzado el presidente por las circunstancias concurrentes de, pues eso que te cogen un boli, pon la mano, firma aquí la declaración de Madrid. Entonces, bueno, desde luego, los que se lo van a poner crudo al presidente del gobierno son sus socios de coalición. Porque esos ya no es que sea OTAN no bases fuera. O sea, es que le ven sujetando un mapa bélico y vamos, le denuncian ante la fiscalía. O sea, que ahí te digo, os digo, que Unidas Podemos y los socios de gobierno le van a decir nanay a los presupuestos de defensa. Pero no van a romper ni van a abandonar el gobierno. Pero no van a romper, ni comen las brezas ni las dejan comer, básicamente. Bueno, ¿cómo es la vida? Aquellos que estorbaban, como decía Pedro Sánchez, en el Senado al Partido Popular, a la oposición, aquellos que estorban, pues ahora van a ser los que posiblemente le salven las castañas a Pedro Sánchez. Es decir, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambia? Mejor no hablar porque luego dan una vuelta de 180 grados, ¿no? Bueno, el propio PSOE ha sufrido toda una evolución. Desde el OTAN de entrada no, a esto de ahora de aumentar al 2% el presupuesto en defensa, han cambiado mucho con los años. Ojalá fuera bipolaridad y se pueda tratar. Pero es que esto es engaño, es incoherencia. Esto trasciende mucho más allá de una bipolaridad, desde luego, ¿no? Yo lo que, vamos, menos mal, menos mal, y yo lo que agradezco es que los claros anfitriones y los claros protagonistas de esta cumbre aquí en Madrid se han sido los reyes de España. Porque imagínense ustedes que no tuviéramos a Felipe VI, que no tuviéramos la reina Leticia y que tuvieran que desarrollar toda la recepción Pedro Sánchez. Bueno, lo de la bandera al revés, con más de 1.300 asesores que tiene el gobierno, o lo de saltarse el protocolo y sacarse la foto con Pedro Sánchez, serían tonterías en comparación con todo lo que podría pasar, con todas las barbaridades que podría haber ocurrido en esa cumbre de la OTAN, si fueran solamente Pedro Sánchez y su mujer, que ahora yo he descubierto que tenemos primera dama en España. O sea, yo no sabía que, sinceramente, que teníamos una figura que era la primera dama en España, pues ahora parece que sí que la tenemos, ¿no? Porque hemos visto a Begoña Gómez ejerciendo, vamos, como Jill Biden. Jill Biden y Begoña Gómez en la misma sintonía, en la misma línea. O sea, pues yo, sinceramente, no sabía. Yo, mira que me he leído la Constitución, soy politólogo, me tuve que leer varias veces la Constitución, y yo no sabía que teníamos primera dama en España, lo he descubierto en esta ocasión. Dicho lo cual, que hay que aumentar el gasto en defensa en el contexto actual, que ha cambiado absolutamente, por desgracia, a partir del 24 de febrero, también lo ha cambiado la pandemia, porque yo creo que esto también es algo importante para señalar, ¿no? Que hay que aumentar el gasto en defensa es obvio, yo creo, es obvio, porque para que haya libertad tiene que haber seguridad. De la seguridad emana la libertad, y de la libertad emana, por tanto, la democracia. Pero lo básico, lo más fundamental, es que los ciudadanos puedan estar seguros dentro de un país. Eso es algo fundamental, y con lo cual, yo creo que decir, vamos, que ante una guerra, pues haya, yo qué sé, que enviarle flores como pretende Podemos a Putin para que se ponga contento, eso es lo que pretende Podemos. Es decir, están cayendo misiles, y lo que pretende Podemos, no, la paz, diálogo, enviarle flores. Eso es una tontería, y la diplomacia, por desgracia, no funciona así. Y la guerra es el fin de la diplomacia, es cuando la diplomacia no funciona, entonces está la guerra. Y, desde luego, cuando ya está una guerra en ciernes, como la que hay ahora mismo en Ucrania, quiere decir que la diplomacia previa, pues no ha funcionado. Con lo cual, ya no estamos en el proceso de diálogo. Ya no estamos en el proceso de diplomacia. Se puede mejorar un poco con el diálogo, pero ya no estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de garantizar la seguridad a unas víctimas, que son, en este caso, los ucranianos, como es más que evidente. Es increíble que tengamos un gobierno debido en dos, un gobierno que una parte diga que la OTAN es una organización criminal, que esto no lo dicen pocos políticos de Podemos, que han asistido incluso a esa manifestación en contra de la OTAN, y que la otra parte del gobierno sea la que asista a esa cumbre de la OTAN. Es decir, esto pone a España en una posición de debilidad absoluta a nivel mundial y en la órbita internacional. Pero yo creo, Hugo, si me permites, que el protagonismo que ha tenido el socio del gobierno, o parte de nuestro gobierno, es decir, Podemos, ha sido mínimo. Es decir, el resultado de las manifestaciones que en otras épocas hubieran sido multitudinarias, hubieran sido brutalmente, hubiéramos tenido centenares de miles de personas en las calles ha sido absolutamente insignificante. La respuesta, digamos, por parte de Podemos, de los ministros de Podemos, ha sido, para lo que se esperaba, ha sido bastante templada. Porque les han obligado. Lógicamente. Recuerda el otro día, en la rueda de prensa, en el consejo de ministros, cuando a Irene Montero le preguntan en varias ocasiones por el tema de la valla de Melilla y cosas por el estilo, y la administra portavoz quitándole la palabra para no dejarla hablar y evitar que pudiera manifestar opiniones contrarias a la política del gobierno. Sí, están defendiendo, en definitiva... Aquí se han quitado del medio totalmente. Sin duda, están defendiendo, en definitiva, la figura de Pedro Sánchez. Que, por otra parte, hay una variante que tendríamos que ver también, y que algunos medios de comunicación lo apuntan, que él está sembrando para cuando termine su mandato, que puede ser próximamente, muy próximamente... Se está buscando un cargo, vamos. Exacto, se está buscando un cargo a nivel internacional. Yo creo que lo ha conseguido. Pues esto le ha ido de maravilla. Yo creo que lo ha conseguido, es un éxito. La cumbre ha sido un éxitazo, un éxito de organización. Evidentemente. O sea, España organizando eventos internacionales lo hace de maravilla. Madrid, como foro de encuentro para grandes eventos, ha demostrado una sobradísima capacidad. La ciudad de Madrid y la comunidad de Madrid han demostrado una organización modélica en la organización de la ciudad, con lo que iba a causar el trastorno que ha supuesto para los madrileños, los cortes de tráfico cortando la castellana entera para los convoyes oficiales, una serie de cosas, y sin embargo los madrileños han sido disciplinados, sensatos, no ha habido grandes problemas, sí, ha habido atascos y cosas, pero todo se ha realizado. No ha habido ni una sola manifestación violenta como las que vemos en el G20 y cosas por el estilo. Es decir, que todas las delegaciones internacionales se habrán ido encantadas del modo en que ha quedado organizado. Y, lógicamente, la cara visible de esta cumbre es Pedro Sánchez. Sí, Sánchez, Sánchez. Con lo cual, sí, se ha ganado un puesto ya. Sí, sin duda, yo estoy convencido que se ha ganado. Lo único que pido es que se lo den lo antes posible. Sí, sí. Para que se vaya ya. Antes de verano. Sí, puede ser ya mismo. No solamente la organización, sino el marco. El marco ha sido, es decir, las fotografías que se hacían los... El Museo del Prado. Y la fotografía que vimos ayer en el Prado es absolutamente asombrosa. Es cierto que la ciudadanía de Madrid ha sido muy disciplinada y muy colaboradora. Yo vivo cerca del eje central y he paseado por allí sin ninguna dificultad y no había mucha gente y la gente ha disfrutado. Y luego hemos puesto, y eso hay que agradecérselo, sobre todo, más que valorarlo por parte del gobierno, por parte de las instituciones del Estado. El Estado funciona muy bien. En España siempre estamos criticándolo, pero ahora, la verdad, en los momentos de retos importantes, como es en el caso de esta organización, con el riesgo que se tenía de cualquier tipo, lo ha organizado formidablemente y hemos sido la capital del mundo libre durante dos días. Durante dos días. Sobre todo que agradecer a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado porque ha sido otro reto histórico. O sea, nunca en España se había vivido un dispositivo policial con más de 20.000 efectivos, con una coordinación absoluta entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid. Te recuerdo que ya tuvimos una cumbre de la OTAN en el 97. Sí, pero vamos, en los últimos tiempos, lo más similar, lo que dicen los policías a los que he hablado esta semana, ha sido el dispositivo policial en la boda de los actuales reyes de España. O sea, es un poco lo más similar que se ha vivido en las últimas décadas. Evidentemente, sí que hubo otros retos policiales. Pero, desde luego, la coordinación fue absoluta. Hay que agradecer a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado. Yo creo que también han sido uno de los claros protagonistas. Porque no es fácil, es decir, no es fácil coordinar a tantos efectivos, incluido también a las emergencias, a bomberos de Madrid, etc. O sea, vamos, ha sido excepcional. Ahora, con esto, las declaraciones. Esto se ha llamado, se ha botizado Declaración de Madrid. Y son 16 páginas. Y esas 16 páginas, se supone que los países que pertenecen a la OTA se comprometen, y cito literalmente, a, de forma coordenada, incrementar las capacidades materiales y los efectivos humanos para dar respuesta a las múltiples amenazas que vislumbran en el horizonte. Bélicas, cibernéticas, migratorias, climáticas e incluso energéticas. Entonces, una declaración firmada, rubricada. Bueno, el mismo documento dice que esta declaración es hija de la declaración de 2014 de la Cumbre de Gales, donde España afirma, querido Javier y amigos, en virtud del cual las naciones aliadas pactaron elevar sus respectivos presupuestos en defensa hasta el 2%. Correcto, esto se pactó en 2014. Año 2014. Para, en aplicación para el 2024, pactaron entonces. Bueno, le sigo leyendo. Pero, en el caso español, no se ha hecho ningún progreso e incluso se ha retrocedido respecto al nivel de 2012. Vamos a ver, digo yo, las declaraciones, ¿para qué están? ¿Para cumplirlas? ¿O para incumplirlas? Los compromisos de entender los compromisos. Nuestro presupuesto en defensa de este año 2022 es de 10.150 millones. 1,01, ¿no? Tendría que ser algo más, porque es un 1,01% del PIB lo que estamos destinando, que eso serían unos 13.000 millones aproximadamente. ¿Y cuánto dices que hay? Y el presupuesto de este año 2022 es de 10.150. O sea, menos todavía. Menos. Pasa que ha habido algunas partidas extraordinarias de ampliación de crédito por motivos puntuales, pero en principio lo destinado en presupuestos generales del Estado está incluso por debajo de este 1,01% que tenemos destinado. Pero si no se cumple, Joe Biden no se enfada con Pedro Sánchez. Bueno, ya diversos presidentes de los Estados Unidos a diversos gobiernos españoles ya les han tirado de las orejas en varias ocasiones. Hasta el año 2029, dice Pedro Sánchez. Pero el compromiso que se estableció en 2014 era en 2024. En 2024. Y él ahora dice que será en 2029. Y llegará el 2029. Es decir, que dicen que sí, sí, que yo esto lo voy a cumplir, pero me da todavía usted más plazo. ¿Por qué? Porque la situación... Cuando esté Sánchez en la Unión Europea, entonces cumplirá el plazo que tiene que haber cumplido Sánchez. Y de todos modos, don Asistime, hermanos, yo creo que ha sido clarividente cuando ha dicho, pues sería bien fácil, oiga, fuerzan a ustedes a que el gobierno no desroche en otros aspectos y de toda esa gran cantidad de dinero que tira y derrocha, lo que decíamos del Instituto de Estudios Económicos, esos 60.000 millones, que destine 13.000 a defensa, ya los tiene. Claro. Sería bien fácil. ¿No teníamos 21.000 millones en igualdad, si no me equivoco? Y había un presupuesto teórico de 20.000 millones para planes de igualdad y feminismo. Bueno, digo teóricamente porque cuando lo presentó Irene Montero también fue muy poco clara. Sí, era muy confuso. Era muy confuso. No sabía si era una partida nueva o era el asumatorio de todo lo que a lo largo de la legislatura se iba a hacer. Como lo de las ayudas a La Palma, ¿no? También un poco que nunca acabó llegando. Las ayudas de La Palma que nunca han llegado. Algo, sí. Y bueno, aparte de que tengamos el gobierno más caro de la historia, simplemente por gasto ordinario. Pero al margen de los tantos porcientos y de las inversiones, lo que tenemos que darnos cuenta a los europeos es que nuestra defensa tiene que estar en gran medida en nuestras manos. No pueden estar pagándonos la fiesta de la defensa gente que son ajenos, aunque sean socios imprescindibles. Un dato, suelo decir un dato. En la época de la Guerra Fría había 400.000 soldados americanos en territorio europeo. En la época más distendida, en el año 21, había 60.000. Ahora, sorprendentemente, un año después hay 100.000. Y va camino de convertirse a aumentar. Quiero decir, el socioamericano y la capacidad, digamos, un poco de paraguas que tiene el líder mundial de los Estados Unidos es formidable, pero tenemos que ser responsables, tenemos que ser adultos, tenemos que ver que de alguna manera tenemos que contribuir también en un mundo que ha cambiado mucho. Vuelvo a repetir, desde el 24 de febrero a la hora es absolutamente distinto. No teníamos una amenaza como la que tenemos, que es una amenaza real, que siguen bombardeando estos individuos a un país que está en el límite, en la frontera más al este de Europa. Seamos responsables también los europeos y contribuyamos a tener una defensa que es, en estos momentos, imprescindible. A lo mejor en el 29 no tanto, porque ha desaparecido Putin y la amenaza de los rusos se ha desinflado, vete tú a saber. Pero en estos momentos lo es. De todos modos, el mundo empieza a cambiar el 11-S con los atentados a las torres estamelas y la amenaza y jizadista. Y en todo ese tiempo la OTAN debería haberse reactivado absolutamente. Pero Javier, ¿no era una amenaza tan global? Es decir, el terrorismo... Sí, sí, absolutamente global, incluso más global que esta. No lo olvidemos. El terrorismo en el momento en que cambió las guerras antiguas, tipo Segunda Guerra Mundial, por la nueva guerra del terrorismo. Es decir, la amenaza que un lobo solitario puede actuar allá donde se encuentra, incluso solo. Y lo hemos visto después en los atentados en Europa con furgonetas y camiones atropellando gente indiscriminadamente. Lo hemos visto en las ramblas de Barcelona. Lo hemos visto con ametrallamientos como en Pataclan. Pero ha cambiado algo en esos atentados, ¿alguna vez ha cambiado alguna frontera? Ninguna. No se ha cambiado ninguna frontera. Es decir, esto es distinto. Pero como amenaza global a la seguridad... No, a la seguridad individual. Tienes toda la razón. Es decir, cualquiera de nosotros éramos una víctima potencial. Pero lo que te quiero decir, a un país en donde la frontera se va a transformar o se está intentando transformar si sale derrotado las tropas ucranianas, eso no se había visto desde la época de la implosión de Yugoslavia. Si no me recuerdo mal, en Europa. Me refiero a Europa. La guerra de los Balcanes. Y además es que ahora mismo la guerra antes era con un objetivo. Se conformaba una guerra entre dos países, entre dos pueblos para conseguir un objetivo. Pero ahora mismo estamos hablando ya de las empresas de la guerra. Porque al final siempre hay una serie de personas que acaban ganando pasta con las guerras. Es decir, es todo un negocio. Las guerras se han convertido actualmente, y eso se estudia en los nuevos conceptos de guerra, en todo un negocio. Porque hay empresas, hay incluso países que están ganando pasta. Siempre se dijo que las guerras quienes las provocaban en realidad eran los fabricantes. Claro, efectivamente. Ahora ya no hay un objetivo de terminar la guerra, sino que en muchos casos se pretende postergar la guerra porque hay personas, empresas, gobiernos, que se están formando gracias a las guerras. La empresa de la guerra, le llaman. Hugo, pero eso ha sucedido recientemente en otro sector totalmente diferente, que es el de la sanidad. En un momento determinado aparece una pandemia y las empresas farmacéuticas, las empresas de productos que eran impensables el volumen de venta que había en Europa o en España en concreto, sobre los mascarillas y todas esas cosas. Bueno, el caso es que está claro que hay que destinar más recursos a defensa, pero veremos si se pueden cumplir los compromisos y al 2029 largo me lo fía a Pedro Sánchez. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar justamente de dinero, porque es el problema que tenemos en España. Ya saben ustedes cómo se ha disparado la inflación. Está por encima del 10%. Los famosos dos dígitos que decía Nadia Calviño que no íbamos a alcanzar, bien, ya los hemos superado y los precios siguen subiendo. Y claro, cuando el Instituto Nacional de Estadística da cifras reales acerca de la mala situación económica, en el gobierno no gusta nada y por eso deciden pulgar toda la cúpula. Pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Permítanme que por un momento les hable del Gran Hotel Las Dunas, un enclave mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día, y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Poe, no es más que la punta del iceberg. Pedro Sánchez pretende purgar toda la cúpula de este organismo ante la incomodidad que genera en el gobierno su independencia a la hora de divulgar los datos objetivos de la economía nacional. Los desencuentros han sido constantes. El gobierno habla de un crecimiento del 0,3% del PIB, y el INE le corrige recortando una décima. El Ejecutivo alardea de haber controlado la inflación y Estadística le deja en evidencia con un dato del IPC de un 10,2%, su nivel más alto de los últimos 37 años. Y eso que hace solo un par de meses, la ministra Calviño aseguraba que no se superarían los dos dígitos. En cuanto a la inflación, no se prevé una inflación de dos cifras como media del año. Y hace solo un mes, Nadia Calviño seguía insistiendo en su optimismo, asegurando que el pico de la inflación ya había quedado atrás. Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación en el mes de marzo y estamos en esa senda de desaceleración. Hay que reconocer que, como adivina y futuróloga, Nadia Calviño Hugo no tiene mucho por venir. La inflación transitoria, lo que pasa es que ya se refería a que iba transitando de mes a mes. Es decir, no que iba a pasar. Lo que pasa es que el problema es nuestro que lo entendemos mal. Transitoria, de mes tras mes, iba transitando. Eso es a lo que se refería, parece, Nadia Calviño. Bueno, al INE le pasa por ser independiente. Le pasa eso por ser independiente. Es decir, ¿cómo se le ocurre al INE ser un organismo independiente cuando ya saben que estamos siendo gobernados por una persona que tiene ganas de ser un pequeño dictadorzuelo? Es decir, es lo que le quedaba ya al INE. Es decir, la fiscalía, acabada. La abogacía del Estado se ha convertido en la abogacía del gobierno. Podemos hablar incluso hasta de la propia Guardia Civil, que ha intentado menoscabarla, del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, de tantas y tantas instituciones importantísimas para preservar nuestra democracia, pues ha acabado con ellas. Le faltaba al INE. O sea, ¿a quién se le ocurre el INE ser independiente, vamos, en un país como España y con un presidente como Pedro Sánchez? Que den los datos objetivos de la economía y, claro, y al gobierno le incomoden. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo que hay tanto paro? ¿Cómo que hay tanta inflación? ¿Cómo que hay tan poco crecimiento? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Sí, es el ley. Pero no se le ocurre hacer eso, querido INE, ni a muchos medios de comunicación. Ni a muchos medios de comunicación se les ocurre decir los datos reales. ¿Cómo lo haces tú? Háganos antes de publicar sus datos y que Tezano les diga lo que tienen que hacer. Bueno, mira, ahora hablando en serio, esto evidentemente era ironía, pero es una barbaridad. Es una barbaridad que al final quien tenga la culpa es quien dice las cosas tal y como son. Oye, mira, la culpa, como bien decía... Eso es matar al mensajero, ¿no? Efectivamente, bueno, y esto lo decía Feijó, la culpa de que tengamos una inflación desorbitada, la culpa de que no estemos creciendo, que estemos creciendo muy por debajo de lo que dice el gobierno, la culpa de que España sea uno de los países que está por debajo del crecimiento todavía. ¿De quién es la culpa? Vamos a preguntárselo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿de quién es la culpa de este dato que sin duda alguna es malo? El dato es muy grave. También es consecuencia en dos terceras partes de todo lo que estamos sufriendo como consecuencia de la guerra y las réplicas que tiene en el alza del precio de la energía y también en el alza del precio de los alimentos. Creo que eso demuestra que son necesarias las medidas que estamos poniendo en marcha. Desde el gobierno de España estamos tomando medidas muy importantes en todos los ámbitos para proteger con nuestros instrumentos, con nuestros instrumentos que no son suficientes pero son necesarios, este impacto en el coste de la vida que está teniendo la guerra. Ahí está, Putin tiene la culpa. Putin y Zelensky, vamos, es la culpa, ¿cómo va a ser la culpa de Pedro Sánchez? Y desde luego las medidas que están aplicando son buenísimas, la isla energética está funcionando de una forma excepcional. Todos los españoles ya en la factura de luz vemos unas rebajas considerables sustanciales, gracias a la isla energética. La bonificación de los 20 céntimos a las gasolineras que tuvieron las pequeñas y medianas empresas, tuvieron que poner dinero que todavía no han recuperado a día de hoy, que todavía no han recuperado, también ha funcionado. Hemos visto como los precios máximos, como los precios que han subido, no nos han comido esa bonificación, evidentemente todo esto es ironía. O sea, no ha funcionado nada. Ninguna de las medidas que ha aplicado Pedro Sánchez no han funcionado. Y también podemos remontarnos a la reformita de la reforma laboral, que tampoco ha funcionado. Tampoco ha funcionado. Es decir, es que no ha funcionado absolutamente nada. E insisto una vez más, porque esto parece aquí en España, cuando se repite mil veces una mentira, se convierte en verdad. Antes de ese 24 de febrero, antes de esa guerra de Rusia y Ucrania, ya estábamos mal, ya había inflación. Recordemos que veníamos hablando de la inflación ya desde verano del año anterior. Veníamos hablando de inflación altísima. Vamos, que no nos cuente mentiras. Bueno, es la oportunidad, yo creo que es la oportunidad del gobierno, la oportunidad de este gobierno, y en especial del señor Sánchez, de integrarle el INE en el CISI, que lo dirige a Tezano, que es la persona adecuada, digamos, un poco, para dar los informes que más benefician y que más complacen al presidente de gobierno y a sus socios. Esto, yo no sé si es realmente un intento de abordar, bueno, sí, lo sé, perdón, es un intento de abordar el INE, pero es dentro de la actitud de este gobierno tan intervencionista, es sumamente grave, porque hay instituciones del Estado que están siendo atacadas directamente por este gobierno, es decir, están intentando desactivar cualquier institución independiente del Estado que ponga en duda el mensaje triunfalista del señor Sánchez y del gobierno socialcomunista. Y esto realmente es muy grave, porque no nos damos cuenta, porque hay tantos frentes abiertos, todavía tenemos ahí la pandemia, tenemos la cumbre de la OTAN, tenemos la guerra del Este, tenemos la amenaza de Marruecos, tenemos los asaltos a las vallas y tal, que no nos damos cuenta y tenemos la sensación de que vamos a un ritmo desmedido en la vida que nos ha tocado, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero realmente es un tema, francamente, peligroso, que un gobierno intente desactivar la independencia de instituciones claves para el funcionamiento correcto del Estado. Y eso, no quiero ser exagerado, es lo que empezaron a hacer en países que han terminado muy mal, del otro lado del Atlántico. David. Matar al mensajero es una práctica poco recomendable, porque un responsable de una institución independiente como el INE, que hace un estudio, no tiene la culpa de que las medidas para parar la inflación no hayan servido. El propio gobierno ha incurrido en contradicciones. Nadia Calviño, en el Pleno del Congreso de los Diputados, dice que las políticas del gobierno están reduciendo 3,5 puntos la medida de la inflación de este año. Arrengló en seguido, días después, la propia Nadia Calviño, en el Congreso, dice lo siguiente, la inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente y que lamentablemente no podemos parar. ¿En qué quedamos? Es que un día ha dicho una cosa, otro día dice que no se puede parar. Por lo tanto, las medidas no funcionan, pero mientras ellos están hablando de macrocifras y de cómo no son capaces, o sí o no, de parar la inflación, el índice de los precios al consumo se dispara un 10,2% en junio, un récord desde 1985, que no estaban las cosas así. Claro, la inflación subyacente, que todavía no se ha calculado, va a venir también pegando muy fuerte. Es decir, ese cálculo que se hace, sin tener en cuenta ni energía ni alimentos, ¿por qué? Pues porque el maquillaje no se puede mantener mucho más tiempo. O sea, ¿qué pasa? Que el siguiente presidente del INE lo vas a hacer dimitir porque la cocina, ahora hablaremos de cocina del INE, no coincide con lo que dice el gobierno. Y luego hay una cosa importantísima, que es el uso de las palabras. Y llevan nueve meses diciendo que es que es una subida inflacionaria transicional. Hombre, nueve meses transicional, desde que se anunció, pues yo creo que más que transicional, me parece que es bastante estable esta subida. Entonces, se les pilla por las mentiras que tienen las patas muy cortas. Yo creo que, primero que no se coordinan entre ellos. El presidente dice que, claro, la reducción de la inflación ha pasado de ser de entre 2 y 3 puntos a ser de 3,5 puntos o de 4. Pero, oiga, ¿ustedes en qué horquillas se están moviendo de puntos? O sea, cada día que se levantan, si van una vez al Senado, dicen un punto. Otro día al Congreso, dicen otro. Y luego está lo preocupante. La gente está empezando a dejar de comprar cosas. El otro día en las noticias, las encuestas que hicieron, que la gente está anulando las vacaciones. Que no se pueden ir de vacaciones. Que estos señores no están en la realidad del españolito de a pie. Que tiene que pagar la factura. Es un disparate. Si un ave a Cataluña cuesta 160 euros. O sea, que tengo que ir a Cataluña ahora este fin de semana, ¿y qué me he gastado 160 euros en un ave? O sea, es que es una barbaridad. Que si te quedas en un hotel, no, en un hostal. Ya, yo no te pongo en un hotel. Te quedas en un hostal y te sale la broma por 150 o 200 euros. Anuncio del Banco Central Europeo, señoras y señores. De ser así, España tendrá que pagar más caro su alto endeudamiento público y privado. Hay una alarma del Banco Central Europeo. No sé si se lo habrá mandado por correo electrónico o por burrofas. O sea, lo habrá mandado con un motorista. Pero alguien, el Ministerio de Economía, tiene que saber la que se viene encima. Y espabilar porque los informes que les llegan de técnicos que saben a nivel europeo están virtiendo y poniendo estas alarmas aquí. Sí, pero por mucho que esa información se reciba, incluso tamizada, incluso maquillada, incluso manipulada con el nuevo equipo del INE, la realidad es lo que tú dices. Es decir, una cosa es la macroeconomía y otra cosa es que vayan nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nosotros mismos, al supermercado. Y ves todos los días que tienes materia que son imprescindibles para tu vida normal que casi no puedes ya afrontarla. Es decir, hay gente que con las pensiones que tienen, que con los sueldos de primeros trabajos que tienen, que con las familias numerosas que pueden tener, les está resultando absolutamente difícil. Entonces, yo rogaría, en principio, primero que fueran más, digamos, más sensatos a la hora de enfrentarse a una crisis que es bastante multidisciplinar. Pero sobre todo que fueran muy prudentes en el uso de las palabras como tú decías. Es decir, es que cada día están haciendo declaraciones absolutamente, son brindis al sol, son declaraciones que no tienen ningún sentido porque la realidad se las entierra, se las derriba a menos, a dos semanas o a cuatro semanas vista. Es decir, Calviño, que decíamos que siempre era el miembro más sensato, más europeísta, más profesional de este gobierno, está metiendo la pata continuamente. Por favor, seamos respetuosos con los ciudadanos de España. Y es verdad que vivimos momentos difíciles en todos los estados, en todo el mundo en general, y que se les va de las manos a los gobiernos. Pero por favor, no seamos... Te leo literalmente el comunicado del gobierno. Dice, el episodio inflacionario que estamos viviendo es coyuntural y no responde a problemas estructurales, por lo que deberá ser transitorio y la crisis remitir. Pero es que sí, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Para ellos los transitorios pueden ser años, que es que ya llevamos ya meses, meses. La de su cuenta corriente efectivamente no va a entrar en una deriva de crisis. Eso está claro, porque como los políticos están blindados y mucho más la gente que está en los ejecutivos, en la mamandurria, pues es que ahí no se les va a perjudicar ni un céntimo. Pero no se puede mentir al ciudadano. O sea, se viene una crisis tremenda. Y yo voy a dar un dato, que el otro día estuve haciendo un reportaje. En septiembre se van a cerrar, anunciado ya, 33 granjas de avícolas, de pequeños granjeros, porque no pueden pagar los pollos. El pollo, como bien básico material, la gente que comía pollo, 33 granjas en septiembre echan al cierre en España, para empezar a hablar. Porque los señores avicultores no les sale a cuenta mantener y engordar el pollo, porque están en manos de unas macroempresas que los estrujan, que les someten a medidas leoninas, que les repercuten al pequeño granjero, el incremento del combustible, el incremento de los piensos, y están empezando a fallar las cadenas alimentarias por los más débiles. ¿Dónde está la acción social de protección del gobierno? Yo no sé si están jugando al pádel o bailando. Es que no sé lo que están haciendo. Yo quiero escuchar la opinión de Irene Montero. Yo sé que no la escuchen. No voy a parar. Hasta que la dejen hablar... Pero la dejarán opinar. No voy a posicionar. Últimamente la tienen amordazada. Yo creo que la tienen amordazada. Vamos, tendrán que denunciar al Ministerio de Igualdad por machismo. Yo creo que ahí hay machismo en el gobierno. No, vamos, dicho lo cual, además de la inflación, que es lo que estamos hablando muy recurrentemente, hay otro problema muy importante que no se pone muy encima de la mesa, y es la deuda. Tenemos una deuda absolutamente disparada. Recordemos que a pesar de que ahora nos van a intervenir, porque se puede decir intervenir, la Unión Europea va a intervenir a España, a pesar de eso, los planes de estímulo se van a cortar ya en julio. Es decir, no va a quedar ningún tipo de plan de estímulo, ningún tipo de compra de bono por parte de la Unión Europea. O sea, hay países como España, como Grecia, el mayor, el absoluto comprador de deuda pública es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a cortar el grifo ya. La Unión Europea nos va a intervenir. Esto vamos a quedar atados a la Unión Europea de forma absoluta. O sea, que esto no vamos a pagar ni nosotros ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Por eso es tan contradictorio, resulta llamativo, que de pronto se comprometa el señor Sánchez a una... Que yo estoy a favor, ¿eh? Yo estoy a favor, y he dado, digamos, un poco mi argumentario hace unos minutos, a favor de pagarnos nuestra defensa. Pero es contradictorio que en una situación así él se comprometa a aumentar el doble la defensa, un punto de la defensa... Porque no lo piensa cumplir, como hace siempre. Claro, claro, es que es mentira. Porque él ve que si tiene que responder al compromiso de hace 10 años de que tiene que ser en el 2024, lo tiene demasiado cerca. Entonces dice, no, no, esto... Sí, pero para el 2029, patada y a seguir. ¿Para qué entonces yo ya no estaré? O sea, Sánchez ya se habrá buscado un hueco en otro sitio y será problema de otro gobierno en el 2029 cuando vengan los de la OTAN a decir, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Dónde están los presupuestos? Pero a mí, Javier, lo que me molesta, lo que me molesta es que el españolito de a pie no se dé cuenta de la foto. Es decir, la campaña en los medios que ha habido de cuidado que Biden como chiquito de la calzada va a bajar, que sube, que baja, no. Y decían comentaristas durante 15 minutos. No, es que ha sido... El presidente ha bajado a descarga de la bestia, del coche blindado. Ha bajado a descarga. Decía, ah, sí, descarga, sí, sí, que si entonces es un símbolo de cortesía bajar hasta... O sea, ¿vemos tres días? Que si la foto, que si Biden, que si el beso, que es una cortina de humo para ocultar las cifras en las que estamos sometidos. Y para ocultar otras muchas cosas, porque mientras Sánchez nos ha tenido a todos ocupados mirando a la bestia, la gran limusina de Joe Biden, esa foto que se hacía finalmente, su anhelada foto con el presidente de los Estados Unidos, resulta que por detrás no nos hemos dado cuenta de que pasan otras cosas. Por ejemplo, que el PSOE pacta con Bildu, con los Bildu Tarras. Dentro de unos días, se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y resulta que coincidiendo con este aniversario, a Sánchez no se le ocurre una idea mejor que estrechar todavía más sus vínculos con los Bildu Tarras y a cambio de que les voten en el Congreso a favor de su ley de memoria democrática, les ha permitido que monten una comisión de investigación, es decir, que hablan una causa general para denunciar lo que ellos llaman torturas y ataques contra los derechos humanos de quién, de los terroristas. No de lo que cometieron los terroristas contra personas inocentes, no, no, no. De torturas hechas a los terroristas durante la transición española, como lo oyen. Una pausa y les contamos. ¡Gracias! 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 De forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas. Descubre Las Dunas. Descubre Las Dunas. Descubre Las Dunas. Para Farmacia Mundo Natural La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo Un programa que influye en quienes influyen De lunes a viernes Y desde ahora en Distrito Televisión Un programa que influye en quienes influyen